Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Héctor Sepúlveda Quintana, buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo nuevo Kino 5, número 3440, de fecha 2 de octubre de 2014. Se inicia la extracción de balotas. treinta y seis, veinte, veintisiete, tres, uno, diecisiete, de esta forma finalizamos el sorteo nuevo Kino 5, número 3440, de fecha 2 de octubre de 2014. Buenas noches.